Y para todo tu equipo y qué bueno estar con ustedes de nuevo. Qué bueno para nosotros también tener la oportunidad de conversar contigo y saber qué está ocurriendo en Venezuela desde el punto de vista, no solamente del COVID, sino de la influenza y otras, digamos, patologías que en este año, de alguna manera o este principio de año, han estado circulando en nuestro país, en nuestra sociedad. Sobre todo cómo diferenciar una de otra y si efectivamente, pues, en los casos de pirola, que entiendo es la última variante, hay efectivamente presencia de esta variante en nuestro país. Es importante las palabras. Recording in progress. A ver si puedo escucharte bien. Ahora sí. Es importante las palabras para que la gente entienda porque esto genera como mucha sensibilidad. Tenemos como referencia año 2020-2021 muchísimas personas infectadas y una proporción importante de ellas con enfermedad severa. Esa no es la situación actualmente. En términos de dos cosas. De la cantidad de gente infectada, pero sobre todo de la proporción, voy a poner unos números, si de cada mil personas se infectaban, terminaban 10 pacientes hospitalizados o en terapia intensiva. Voy a tener unos números proporcionales para que la gente entienda. ¿En qué estamos ahora? Esa situación pasó a lo que fue el 2023 con altos y bajos y en el 2003 seguía habiendo casos de COVID. ¿Cuántos había? No había mil, sino había 10. Y en 10, como la proporción no da para que tuvieras pacientes hospitalizados, simplemente no veíamos pacientes hospitalizados hospitalizados porque había un número relativamente pequeño de casos. ¿Qué pasa de nuevo en este momento? La cantidad de casos vuelve a aumentar en la mayoría de los países del mundo. Estoy hablando de México, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Estados Unidos, Canadá, España y siga por ahí inclusive países en el hemisferio sur. Y no llegamos a los mil que había antes, pero hay cuatrocientos. ¿Qué pasa? Que los sistemas de salud de nosotros en el mundo están diseñados para atender 500 personas, no mil como teníamos antes, no cien como hemos tenido este año. Y eso hace que los sistemas de salud en buena parte del mundo empiezan a sobrecargarse de pacientes con patología respiratoria, dentro de las cuales, y aprovecho para explicar el tema de COVID y los otros virus, hay COVID, en la mayoría de los países con la mayor proporción en Estados Unidos se calcula que 70% de los casos de hospitalización son por COVID y el otro 30% son influenza en adultos, influenza A o B, dependiendo de los países, y un virus que ha estado muy activo en los últimos meses, virus incidencial respiratorio que afecta fundamentalmente a niños pequeños pero también a personas de edad avanzada. Entonces tenemos un brote, es lo que pudiéramos decir desde el punto de vista estrictamente semántico, epidemiológico, tenemos un brote, un aumento de la actividad de síntomas respiratorios, pacientes con actividad respiratoria, donde hay COVID, influenza y virus incidencial respiratorio, sobre todo en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, Nueva Zelanda y Australia, que no tienen influenza en este momento porque no es la cepa estacional de ellos, tienen COVID, entonces hay un brote de COVID en el mundo y no luce lógico que las medidas que estábamos utilizando para octubre de 2023, donde había 4 o 5 casos, sean las mismas que utilicemos ahora donde hay 400 casos. Los números no son exactos, repito, sino estoy dándole a la gente una proporcionalidad del número de casos entre 2020, 2023 y ahora 2024. Esto tiene diferentes implicaciones, por eso yo soy de los que piensan que en los hospitales, en los centros de salud debe utilizarse tapabocas, porque en los hospitales hay enfermos, o sea, está yendo gente a la emergencia con síntomas respiratorios, pero también va a la emergencia un tipo que tiene una fractura porque se cayó en una moto, o una mujer embarazada que le van a hacer una cesárea. Entonces nosotros debemos tratar de dividir los pacientes de síntomas respiratorios y los pacientes que no tienen síntomas respiratorios para evitar contagios en el hospital. Pero también creo que dada la circunstancia de lo que está pasando, puede ser sugerible o puede ser deseable que usted utilice tapabocas si usted está en el metro, porque el metro, bueno, hemos visto las imágenes del metro a las 5 de la tarde y una cantidad de gente aglomerada allí, inclusive en los carritos por puesto. Si usted va para la playa, no tiene sentido usar tapabocas. Si usted está comiendo un restaurante a la aire libre, no tiene sentido usar tapabocas. Entonces creo que las medidas hasta ahora, que son medidas básicas, sin que moleste mucho a la población, pueden darnos una idea. Nosotros, como, digamos, administradores o guías en la salud, no podemos rendirnos al tema del COVID y decir, ah, no sabes qué, no hacemos nada. Porque rendirnos implica que de esos 500 que se enferman, van a haber unos 5 o 6 que se van a morir de COVID. La mayoría de ellos, abuelitos, personas con cáncer, niños pequeños, personas con enfermedades debilitantes. Entonces, no hacer nada significa decir que no nos importa ello. En términos estrictamente éticos. Y hay otro tema que no hemos hablado, que es como un tema. Aunque usted tenga un COVID leve o inclusive asintomático, que usted no lo sepa, usted puede tener secuelas de COVID prolongado, habiendo tenido enfermedad leve o de una enfermedad inclusive asintomática. Y la solución de esto no es infectarnos todos. Ustedes, prevenir la infección, que es lo que nosotros debemos tener, aun cuando sea un COVID leve. Entonces, por eso, lo que hemos estado diciendo en estos últimos días sobre el tema del uso de la mascarilla, la prevención en los hospitales, en los centros de salud, etc. Lo otro es el carácter global. Fíjate que si algo diferenció el COVID de otros virus es su carácter global. Cuando hablas de volver a retomar estas medidas de tapabocas, ¿qué pasa en los aeropuertos, en los aviones? Es decir, que es la manera en que un virus pasa de un país a otro, en su mayoría, o en el caso de la frontera también, si es por vía terrestre o vía marítima. Fíjate, no hay ninguna duda que las fechas de diciembre son un momento para que, no ahorita, siempre, para que los virus que están en Madrid, la gente que fue a visitar a sus hijos de Madrid, venga con ellos. O el hijo que vino de Madrid a pasar unos días aquí en Playita, en Caracas, se infecte, o el que va de aquí para Miami, o el que regresa de Houston para acá. Entonces, te voy a contar innumerable cantidad de casos que hemos tenido los médicos, de gente como eso, amigos míos, que, mira, se fueron a Estados Unidos, cuando llegó allá, positivo, la trajo de aquí. O otros que vinieron de allá y la trajeron para acá. Este, en el mundo entero, este es el momento donde se produce este intercambio de virus. Yo no tengo ninguna duda de que Pirola va a estar en el país si no es que está allá. No tengo la información exacta de que esté o que no esté, pero no tengo ninguna duda de que va a estar, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque es lo que ha pasado todas las veces, no tenemos ninguna forma de tenerlo. Pero a mí no me preocupa Pirola en Venezuela en particular, porque después va a venir otra cepa que se va a llamar X, lo que sea. Independientemente de la variante, nuestras medidas tienen que ser, o tienen que cambiar en la medida en que vamos a tener un brote, y no sabemos cuándo vamos a tener el próximo brote. Uno de los elementos fundamentales que la gente no entiende es que, entre la situación que estamos ahorita, voy a los números teóricos de 500, y que tengamos 2.500, entre esa situación, lo único que cambia es lo que hagamos ahorita. Cuando tengamos 2.500 no podemos echar para atrás. Entonces, este es el momento de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a tomar una serie de medidas, vamos a hacer una serie de recomendaciones, para evitar que gente se incluya en este brote, y tengamos un brote más grande del que tenemos ya en este momento, estoy hablando del mundo. En Venezuela, quizás, probablemente, si uno lo compara numéricamente, al igual que las otras veces, es menos intenso de lo que estás viendo en España ahorita, por ejemplo, o lo que estás viendo en Inglaterra. El sistema de salud inglés, el IHS, el sistema de salud inglés, recomendó a sus ciudadanos la semana pasada no ir a las emergencias, a menos que sea realmente una emergencia, porque están absolutamente colapsados. Esa no es la situación en Venezuela, honestamente. Pero, si vemos un volumen importante de pacientes, tú vas a poner unos números, para que la gente entienda, en el hospital privado donde yo trabajo, nosotros monitoreamos las infecciones respiratorias, y el 17 de octubre, en noviembre, tú tenías de 15 a 20 casos de infección respiratoria al mes. En diciembre, empiezas a tener 30, 40, y ahora, en lo que va a diciembre, en enero, vas a tener 50, 60, para tener una idea de las proporciones. Está aumentando, sin duda está aumentando. Casi cada uno de nosotros tiene a alguien conocido que le dio COVID en las últimas semanas. Entonces, esto da el contexto de qué está pasando. COVID e influenza, no digo al mismo tiempo, es decir, que no hay evidencia todavía que Pirol esté circulando en Venezuela, pero la influenza sí está presente. Sí, 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 sin duda. Sobre la influenza no tenemos duda, porque como influenza, nosotros podemos, a través del panel respiratorio, de hecho, lo hacemos en medicina tropical también, con una muestra respiratoria, podemos detectar el COVID genérico, no detectamos Pirol específicamente, el sistema de detección de variantes depende del IBIC, y es algo que tiene una metodología, no vamos a incluir sobre eso, pero nosotros vemos COVID con panel respiratorio, pero el panel respiratorio nos puede diferenciar influenza A y B, y virus en sistema respiratorio. Entonces, el panel respiratorio genérico nos da esos tres, entonces sabemos que influenza está circulando en Venezuela desde la primera, última semana de noviembre, y cada vez ha aumentado los casos, y no es fácil, digamos, yo diría que es imposible, diferenciar clínicamente uno de otro. O sea, yo como médico veo a un paciente con cinto, a mí, hazle la prueba, porque yo no sé si es COVID o es influenza, y ojo, son, a pesar de que son enfermedades virales, son enfermedades un poco diferentes, y tienen tratamiento diferente. Influenza en pacientes específicos mayores de 65 años, con comorbidades, debemos indicar un medicamento antiviral para esos pacientes, porque ese medicamento antiviral disminuye el potencial de complicaciones a largo plazo. Entonces, es importante hacer la diferenciación. Por lo tanto, es importante hacerse la prueba. Lo otro, Julio, las vacunas. Si una persona que, bueno, se vacunó, o al menos tiene tres o cuatro vacunas, ¿está protegido contra las nuevas variantes? Fíjate, es una pregunta interesante, Chile, yo te voy a hacer lo más honesto que puedo, no lo sabemos, ¿ok? Las recomendaciones en relación a vacunación, ¿qué recomendaciones están claras en relación a vacunación? Si usted vive en un país como Estados Unidos o Canadá, donde hay vacunas actualizadas, es decir, la vacuna monovariante que incluye Omicron, ninguna incluye Pirola, vamos a estar claros, incluye Omicron, que fue certificada por Estados Unidos y recomendada a partir de noviembre del 2023, es decir, hace unas semanas, usted póngasela, sobre todo si tiene más de ocho meses o un año que no se vacunan. Pero en la mayor parte del mundo, que incluye América Latina, no tenemos esa vacuna, ¿ok? No sé si la vamos a tener o no la vamos a tener, pero en este momento no la tenemos, por lo tanto decirle a la gente que se vaya a vacunar es meterle una presión innecesaria. Porque, digamos, aquí no hay esa vacuna. Yo no puedo decir, porque es algo que debemos discutir, si tiene sentido, con el caso mío, yo tengo dos vacunas chinas y dos vacunas rusas, ¿ok? Y ya tengo más de un año vacunado. ¿Tiene sentido volvemos a poner una vacuna china o una vacuna rusa? No lo sé, probablemente no. ¿Ok? Pareciera, con la información que tenemos hasta ahora, que mi mundo ideal sería vacunarme con una vacuna, como yo dije, actualizada, monocomponente, pero solamente se la produce Pfizer y Moderna en Estados Unidos. Y eso va a ser un acceso difícil. Entonces, lo que yo le digo a la gente, mira, si usted va a viajar por cualquier razón, Spring Break ahora, etcétera, o viajó en enero, yo tengo varios amigos, varios pacientes que viajaron, y le dije, mira, ponte la vacuna y se vacunaron. Y le fue muy bien, le fue bastante bien. En Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Pero esa vacuna no la tenemos disponible. Esperemos que haya alguna disponibilidad de esa vacuna, al menos para las personas más vulnerables, en los próximos meses. Y es importante entender que parte de la incertidumbre que tenemos es que los anticuerpos que nosotros tenemos contra COVID se van a ir modificando en el tiempo por dos razones fundamentales. La primera de ellas, los anticuerpos, si tú no tienes un boosting con vacuna, van a ir declinando. Ya la información en el mundo está clara que los anticuerpos, a medida que va pasando el tiempo contra COVID, vienen bajando. Y el segundo elemento es que se añaden al set poblacional o al grupo poblacional, personas, eso se llama en epidemiología, se crean bolsones, es el nombre técnico. Te voy a dar un ejemplo. En Venezuela nacen 500.000 niños al año. Promedio, un poquito más, un poquito menos. Ya tenemos por lo menos 1.5 millones de niños que no han recibido vacuna de COVID porque nacieron en los últimos tres años. Entonces ya tiene 1.5 millones de personas que no tienen, tienen cero anticuerpos contra COVID. Entonces, eso pasa en el mundo entero. Por diferentes razones que son complejas de explicar. Tenemos incertidumbres sobre lo que va a pasar en el próximo tiempo, pero yo creo que la persona que tiene oportunidad de vacunarse con vacuna, bueno, componente actualizada en Estados Unidos se la ponga. Hay algunas personas, por ejemplo, en Perú, que están recomendando la vacuna bivariante, que es la vacuna que se utilizó en Estados Unidos en el primer semestre del año pasado, que ya el CDC no recomienda ponérsela en Estados Unidos porque tiene una vacuna nueva, pero en el caso de Perú es la que tienen, pues probablemente se la van a tener que poner y esto es muy cambiante. ¿La vacuna de la influenza está disponible en Venezuela? Sí hay disponibilidad muy escasa. No hay disponibilidad por la vía pública, ¿ok? Hay disponibilidad muy escasa y hay un tema con las vacunas que no es exclusivo para Venezuela. La mayoría de los laboratorios que producen vacunas internacionales se fueron del país. Se fueron del país hace años con la crisis y los únicos que garantizaban que la cadena de frío desde el sitio donde se producía la vacuna hasta el momento en que se la entregaba a su médico y garantizaban que ese proceso era muy vigilado eran los laboratorios internacionales que en este momento están empezando a regresar, ¿ok? Suponemos que buena parte de esos laboratorios donde está Pfizer, donde está Glaxo, SmithKline, donde está otros laboratorios internacionales ya avisaron que a partir de este primer semestre probablemente regrese a Venezuela la vamos a tener mayor disponibilidad, pero en este momento la disponibilidad es bastante restringida y hay un tema con el tema de la cadena de frío que nos preocupa un poco, pero sí creo que este año va a ser mejor en términos de disponibilidad de vacunas, no COVID, vacunas generales para adultos y niños. Vamos a cerrar, Julio, con las recomendaciones. Oye, quedó pendiente porque me estabas explicando el tema de la globalidad del virus, personas que están regresando en este momento que van a viajar a aeropuertos, uso de tapabocas y en aviones, porque un vuelo largo es complejo. Si tú me estás hablando de un vuelo a Madrid, por ejemplo, ¿cuánto tiempo vas a permanecer con el tapabocas puesto? Fíjate, Chile, es mal que me lo recordaste, aeropuertos y aviones son de los sitios más riesgosos de transmisión que hay, de más riesgosos por diferentes razones. En el avión, porque es un sitio cerrado, ya hay documentación suficientemente buena. ¿Se acuerdan? No sé, la gente que te sigue, yo he hablado del aparatico que mide el CO2 que se monta con su aparatico de CO2 y un vuelo en primera clase, Miami, Madrid o Nueva York, Madrid, los niveles son altísimos aún en primera clase. Por lo tanto, si usted va a meterse en avión, quédese con el tapabocas todo el tiempo y se lo quita solamente para comer. El aeropuerto tiene un componente extra de riesgo que es que en la cola inmigración hay gente de China, hay gente de Estambul, hay gente de Madrid que tú no sabes de dónde vienen, tú no sabes para dónde van y ahí es un sitio para mezcla de diferentes vías. Entonces, en el aeropuerto usted póngase su tapabocas, es mi recomendación, sobre todo en esta época que mucha gente viene regresando para acá o para allá y creo que es una medida sana, poco costosa, muy poco comprometedora para que la gente viaje con mayor seguridad porque además es muy malo que te vas de viaje, un viaje de placer y te infectas de influenza del COVID cuando llegas perdiste el viaje y tienes que regresarte una semana después por malestar. Sí. Colegios, porque el colegio también, así como hablas de los aviones, los colegios también, bueno, son lugares de transmisión, es decir, aquí la gran pregunta es, bueno, hay un aumento de casos, el virus está allí, bueno, ¿cómo nos comportamos en nuestra rutina diaria? Y casualmente algunos amigos de universidades y algunos colegios me han hecho las mismas preguntas y lo que les he dicho y lo puedo compartir aquí en público, es uno, es un buen momento empezar clases y tener un censo de cuántos pacientes tienes o cuántas personas estudiantes tienes con patologías respiratorias, eso te va a dar una línea base de dónde estás, si es muy bajito no tiene sentido usar tapabocas en el salón en este momento, esa realidad no la conozco porque en las personas jóvenes sábanas la realidad de números es bastante menor que en personas adultas mayores con comorbidad, entonces yo le digo mira, traten de hacer un censo cuando empiecen y si recomienda que la gente que tenga síntomas respiratorios que va a empezar las clases no vaya para clases, por lo menos durante tres o cuatro días porque es el periodo de transmisibilidad mayor, entonces si tú tienes síntomas no vayas a clases, idealmente no vayas al trabajo, si tienes algún síntoma y por alguna razón específica es obligado que vaya ponte el tapabocas, la persona que tiene síntomas en particular, no creo que sea momento en Venezuela hoy de indicación de tapabocas universal en los colegios y universidades todavía, pero eso puede cambiar en un par de semanas dependiendo de cómo vaya la situación, pero sí creo que es un momento para hacer un censo, establecer cuál es tu nivel de riesgo en función de cuántas personas regresaron con síntomas respiratorios y los que tengan síntomas respiratorios que se queden en sus casas. ¿Me escuchas? En sus casas. Sí, te escucho. Sí, en sus casas. Bueno, te agradezco mucho Julio la información, igual estaremos conversando quizás en dos semanas un poco para hacer el monitoreo de la situación con respecto a las recomendaciones del uso de tapabocas, vacunación ante la nueva cepa de COVID, todavía no hay, digamos, registro, al menos información oficial de que el pirola, que es la nueva variante, esté circulando en el país, pero, bueno, lo ha dicho Julio, creo que ahí podemos tomar la muestra de lo que ha ocurrido en la consulta privada en el hospital, en la clínica donde trabaja Julio, bueno, cómo ha habido un incremento de casos y, bueno, esto que bien dices tú, ¿no? Uno empieza a escuchar que la gente tiene COVID, cosa que hace unos meses atrás pues no estaba pasando y coincide con, bueno, las fechas en que la gente va, viaja, regresa y, bueno, trae otros virus a territorio nacional. 8.24, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Gracias, Julio. Hasta luego.